Hola y bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo de la pequeña fábrica de bicicletas. Ayer el vídeo se hizo eterno, muy largo. Hoy voy a hacer un vídeo breve. Hoy llegaron más cosas. Por ejemplo, una caja de electrodos de esta marca. Son muy buenos. Si sueldas con electrodo de rutilio, o como se llame, y no te acaba de quedar bien la soldadura, prueba esta marca. Son muy buenos. Y al precio de todos los electrodos normales. Yo los compro por caja. Van muy, muy bien. De 2 milímetros, que con el electrodo de 2 milímetros me costaba mucho soldar. En cambio, con esta marca, sueldo de lujo. Pintura para pistola. Tanto imprimación, me han dicho de probar esta imprimación. al agua, ¿vale? Para probar. La gente de la pintura al agua, de lo que es la... ¿Cómo le llaman? Esmalte al agua. Dicen que no vale la pena, que no sale bueno. Bueno, yo he estado hablando con varios especialistas y me dicen que si tú comparas este esmalte normal con un es... O sea, el esmalte al agua, ¿vale? Con un esmalte normal, ¿vale? El de disolvente. Es igual de bueno este. Y más de una marca conocida como Titan Lux. En cambio, si lo comparas con una pintura de dos componentes, no. Claro, una pintura de dos componentes siempre será mucho mejor que una pintura acrílica normal. Bueno, por otra parte, los filtros para la pistola, que me hacían falta. Los he ido a comprar a una tienda de pintura especialista. La bombona. Me hacía falta una bombona. Para el soplete, que ya veréis el vídeo de la nueva curvadora. Y esto que me acaba de llegar, que os quería enseñar desde el Reino Unido. Que yo no lo he visto, pero quería enseñaroslo. Es algo que hace mucho tiempo que llevo anotado. ¿Vale? Y bueno. Y si es lo que yo pienso, vale la pena. Bueno, aquí ya se ve. ¿Esto qué es? Esto es papel de adhesivo. Toma ya. ¡Qué guapas y qué bien definidas! Muy bonitas. Estas no se las mandé a hacer a Coya Sticker porque no salía a cuenta. No salía a cuenta. Estas están muy, 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 muy exageradamente baratas. Y tal vez se las envíe para que ella... O sea, para que Coya Sticker las haga. Bueno, molan, ¿verdad? Muy guapas, ¿eh? Pues me parece que estas costaron... Con el envío incluido no llega a 20 euros. Bueno, lo dejo en los comentarios, ¿vale? Incluso voy a dejar el enlace de Ebay para si tenéis una Dino de Freestyle, podéis comprar una de estas. Las hay en varios colores. Está en este tono, en naranja y... Naranja y amarillo, me parece que es. Y en naranja y amarillo apagado. Bueno, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.